Hola a todo el mundo, The Lands here. Bueno, hoy estamos en Blink, la campaña. Vamos a por la misión 2 y a ver qué tal sale. Los cascos se me han fastidiado, no oigo el juego y tengo que escucharlo por la tele. Y para que no haya interferencias voy a apagar el micro un momento para poder escuchar. A mí me da miedo, eh. No sé si me verá bien aquí. Creo que sí. Bueno, vamos a bajar ya esto. Empieza la partida, vamos. No han ponido ni 3, 2, 1. Vale, a ver. ¿Cómo se corría? Ya no me acuerdo. Aquí. Vamos por aquí. ¿Cómo era para hacer el Dolphin Dives? Ah, sí. Es el E2 y círculo. Bueno, ya empieza a haber gente ahí. Campero. Bueno, bueno. Mi super puntería otra vez. Joder, es que soy malísimo en este juego, eh. Ahí lo dejo. A ver. Ya sé que hay que colocar una bomba ahí. Ok. Vive. Vive. Vive en la cabeza. Vive, vive. Ahí, ahí. Mata un buen... ¡No! ¡Hala! ¡Hala, hala! ¿Qué es esto? Qué falsedad, ¿no? Va grande. Eh, no. Esto es una vergüenza, eh. Venga, un E2. Ahí, ahí. Respawn, respawn. Vamos, 5 minutos. Nos quedan 5 minutos. Ahí, ahí, ahí. Va, super puntería. Es que me va a faltar esta arma. A lo mejor es porque soy yo. ¡Joder! ¿Qué pasa aquí? Eh, 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 eh. Que me van a matar. Mirad la vida ahí. Ahí, ahí. Regenera, regenera. Joder, se me va, eh. Y hasta que no aprenda a jugar. No sé si puede entrar aquí algo. Bueno, bueno. IEM. No. Aquí no hay M. Tiramos una piña. Oh, me he cargado alguien, ¿no? Oh, ha pasado. Es que es un juego que se mueve un poco diferente a los demás. Vamos, yo creo que es por eso. ¿Veis? Es que se mueve muy raro este juego. Vive. Tú también. Recargan munición. Bueno, como me van a matar, mejor recargo. Y lo aprovechamos. Va, es que la puntería no me llega, no me llega. Se mueve un montón el arma. Lo mejor es tirar granadas. Granadas, granadas. Ahí no hay nadie. Esto es lo de mi equipo. Hay que poner algo aquí. La munición, no. Yo no quería eso. Colocar, colocar. Mira que buen teclado. Ahí, perfecto. Para ahora hay que quedarse aquí, joder. Aquí te tumban, aquí no te matan. Te echan al suelo. Y después esos te matan. Para que te quedes sin móvil. Bueno, vamos a vivir. No, 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 no. De verdad, de verdad. Yo no he sido. A por mi no, de verdad. No, 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 no. Yo no he sido. No, mierda, que como soy tan tonto. Corre, 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 corre. Dolphin dive. Ahí, ahí, ahí. Acción. Bueno, me quedan granadas. Aquí hay unos cuantos puntos. Aquí hay otro. Acaricio de la cabeza. Perfecto. Hemos pasado al siguiente nivel. Qué bien. Estupendo. Estupendo. A ver qué hay que hacer aquí. Esto me da miedo, eh. Siguiente nivel. Vale, 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 vale. ¿Cuántos minutos llevamos? Cinco. Cinco, sí. Pensaba que ponía nueve, digo, sí. El tiempo vuela, ¿no? Súper realista el juego. Y todos los días voy por aquí. ¿Y aquí qué hay que hacer? Ah, protege. Menos mal que... Que entiende lo que pone. A ver, de las tú, de las tú. Mi compañero ha muerto. Qué bien, ¿no? ¿Te gusta? Vale, porque había uno del otro equipo. Ah, mira, mira. Están los de mi equipo y los del otro equipo. Y a mí no me matéis, eh. Que yo soy el que cubre. ¿Tengo más buena puntería sin apuntar? Bueno, no, no. No, no la tengo. ¿Dónde me disparan? Ah, hay que proteger la caja puertena. Vale. Me quedo aquí campeando y... No respiro. No, no, sí. Sí que respiro mejor. Si no te ahogas. Ay, qué tonterías. Digo, a veces pienso que soy retrasado. ¡Mierda! Venga, va, 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 va. Unirse, unirse, unirse. Ah, ahí me gusta. Hay que unirse. Vamos a volver... Por aquí. Ahora que me estoy fijando. Estoy mirando la cámara y veo que se ha apagado la cámara. Esto me dice que... No va a ser 2.0. O sea, yo quería que este vídeo fuera 2.0, pero ahora estoy viendo la cámara y se me ha apagado. O sea... Me he quedado ahora con la cara de... ¿Por qué? ¿Quién se llama McDonald? Vale, ahí muere, muere. Pues ya, a ver si puedo traeros en 2.0, porque lo estaba grabando en 2.0 y ahora de golpe, mira. Buah. Súper salto, ¿no? Y ahora de golpe va y se ha apagado la cámara. Muy raro. Y eso que tenía batería. No sé qué le pasa últimamente a la cámara. Voy a tener que comprar una ya mismo. Porque tenía una muy buena, pero... Se me cayó al suelo y el ojo óptico de la cámara, pues... No se abre. Y al no abrirse no puede grabar. Y si no grabo, no hay 2.0. Y si no hay 2.0, no es tan divertido. Vale. En este juego solo se mata. Solo se mata, como podéis ver. La acción está en sobrevivir. Por lo que veo de momento. De momento todavía no sé lo que hay que hacer. Del todo. Solo se que hay que matar. Hay que cubrir cosas. Y... ya está. No se mata. Nada más del juego este. Cada vez somos mejores, tenemos un mejor puntería. Hemos aprendido de que... Sin apuntar se hacen... Se hacen bajas. Y mueres menos. Uf, pensaba que me iba a matar yo. Vale, 8 minutos. Ya mismo lo dejamos aquí. A ver si... Si os traigo en la parte 3, el final de esta misión. No se, no se sabe. Porque si me van a matar todo el rato, no lo sé. Aunque ahora si vemos arriba pone tiempo 13 minutos. Tenemos 13 minutos para llegar hasta... Hasta... El punto de encuentro al... A otro lado. No sé que hay que hacer. Pero parece que ya hemos cubrido aquello. Hostia. Nada. Ya hemos cubrido la caja fuerte aquella. Y ahora hay que ir a otro sitio. De momento por lo que veo el juego es así. No sé si habrá más cosas. Se pueden bloquear más armas y eso. Eso por eso sí... Eso sí que lo sé. Lo sé que se pueden desbloquear. Pero no se sabe cuándo. Solo que subiendo de nivel y eso. Mierda, mierda, mierda. No me matan porque... Le está pena que yo muera. ¿Ves? Se dejan matar. Es que no hay que entrar en el respawn. Es que si no... En el respawn, ¿no? Uy, 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 uy. Yo no he sido. Oh, sabía que iba a pasar. A ver, a ver. Algo me dice que esto lo he puesto yo en difícil, eh. Porque... Me matan cada dos por tres. Bueno, ahora no. Solo me han matado una vez, creo, ¿no? O dos. Ah, ahora no lo recuerdo. Vale, hacemos esta masacre ya y lo cortamos aquí. Hemos llegado a los diez minutos. Si os ha gustado, like, favoritos. Si este es el primer vídeo que veis en TGN, ya sabéis que... Cada día traemos... Bueno, la gente trae, de directores, trae muchos vídeos al día. Unos dos o tres. Y... Vamos. Que tenéis mucho entretenimiento en este canal. A ver si... Si os pasáis y luego decís a más gente y esto. Y bueno, pues... Lo dejamos aquí. Uy. Ah, mira, mira. Parece ser que ya hemos acabado. Nos esperamos un poco a ver si hemos llegado o hemos muerto. A ver lo que ha pasado. Bueno. Vale, sí. Estupendo. Pues lo dejamos aquí. Y bueno, pues... Como ya me he despedido, así que... Adelante, sí. Hasta la próxima. Este vídeo es parte del movimiento WEI. Para más información, visita TGN.tv.